Música Somos estudiantes de la Universidad de Concepción, pertenecientes a organizaciones estudiantiles e independientes que asumimos el trabajo de las bases y que queremos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Sabemos que el mensaje es importante, pero todo buen mensaje tiene que consolidarse con la acción gestora y transformadora de nuestra sociedad. Creemos en la transformación social, donde hombres y mujeres podamos ser libres. Transformación que solo será posible mediante la unión de los distintos sectores de nuestra sociedad. Es por esto que como equipo de trabajo haremos todo lo necesario para entregarles una mejor universidad, comprometida con ustedes y con el ambiente que la rodea. Queremos fomentar la participación estudiantil, inculcar un rol social y crítico. Queremos participación dentro de la universidad y de la comunidad y dejar una posición pasiva y conformista. Queremos integrar a la comunidad del Nubles a nuestro campo y lograr una visión de estudiantado más allá de la universidad, solo como un lugar de estudio, sino como un lugar de esparcimiento e inclusión. Un lugar diverso en cuanto a personas y pensamientos. Un lugar que podamos ofrecer actividades ligadas a la cultura, diversión y alegría. Entendemos que cada persona es distinta a la otra y poseemos orientaciones, intereses distintos. Pero lo que nos une es el anhelo de mejorar nuestro lugar de estudio. Es por esto que a través de las distintas vocalías pretendemos mejorar la unidad y el bienestar estudiantil. Porque las agrupaciones intermedias que forman esta lista tienen un trabajo concreto y continuo de anteriormente. Y cada logro que hemos tenido ha sido por convicción y esfuerzo propio. Trabajando con temas relacionados al cuidado de la semilla campesina, educación y cuidado ambiental, defensa de animales domésticos y circunstancias. Y activismo social con voluntariado y ayuda a comunidades aisladas. Por eso, votan esta vez. Construir.